Buenas tardes, les saluda Luis Canela. Mucho de qué hablar de los Broncos de Denver, pero primero abrimos con el duelo histórico de los actuales campeones vigentes de la Liga Nacional de Básquetbol. Los Warriors de Golden State siguen escribiendo historia. Anoche consiguieron el récord de mejor inicio de temporada en la historia de la competición con su victoria número 16 consecutiva. Derrotaron a los Lakers de Los Ángeles. Vamos al fútbol americano. La NFL se prepara para la jornada número 12. Hay fiesta en las instalaciones de Los Broncos.